¿Te agachaste? ¿Permiso es? El sol Alímero Gracias Livia, finalmente te vincularon Livia, ¿qué fue? Miren, no voy a dar declaraciones Pero me dan un permiso también Es importante determinar si te vincularon Pero te vincularon, ¿no? Livia, ¿cómo te sientes? ¿Qué le puedes decir al público En un país donde hay tan... Algo muy breve, Livia Realmente no hay transparencia en los procesos legales No me empujes Por favor, ¿por qué no hablar de los... No te estamos empujando Pues también a la cara, Livia Algo breve, Livia Algo breve, Livia Deberían de responder Y hay unas pequeñas declaraciones Van a regresar Me va a dar una venta Vamos para allá Y se van a ir para allá Bueno, mejor ahí va a dejar la camioneta Sí, salió con ahí y luego se... Sí, se subió ¿Se subió? Sí Y ahí está la camioneta de él Sí, entonces yo creo que va a regresar De aquel lado Le van a dar la vuelta Y lo van a dejar ahí Ahí viene la camioneta de Livia En la cual se subió Mariano Y aquí está la camioneta de Mariano Ah, espérenme, espérenme, espérenme Y se vayan Ah, vamos a algunos medios Esperando A ver si Mariano baja de la camioneta Aquí ya no lo dejan Tranquilo, tranquilo la camioneta Lo van a dejar aquí exactamente en la puerta Sí De nuevo Tranquilo 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 Mariano, buena tarde ¿Cómo? Nos dijiste que saliendo Dijiste que saliendo darías declaraciones, Mariano Se llegó a una resolución, Mariano Que no nos vincularon, Mariano ¿Por qué no cumples tu palabra? Dijiste que saliendo nos darías algo Vamos a dar algo saliendo, Mariano Lo que tú nos quieras compartir ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en la audiencia? Mariano, Livia, es una buena influencia para ti Sí La vez pasada hablaste con nosotros tranquilamente ¿Por qué ahora no? Mariano, ¿por qué no dar una declaración? Regálenos dos minutos, Mariano Dos minutos, Mariano Mariano, regálenos dos minutos nada más, por favor Baja tu vidrio, Mariano, por favor Aguas, aguas Mariano, ha sido accesible con nosotros Es una buena noticia, Mariano Que no fueran vinculados a proceso Mariano, por favor, no dijiste que te esperáramos No dijiste que la salida nos darías algo, Mariano ¿Qué pasó allá adentro? Mariano, un mensaje para Ernesto Un mensaje para Ernesto Mariano, si no lo vincularon, ¿por qué no dar una declaración? Creo que todo fue a favor de ustedes Siempre hemos estado muy atentos con ustedes Pero todo bien, Mariano, solamente queremos saber Todo bien, igual ustedes Vayan a su casa a descansar Les agradezco que por favor me den permiso Solamente quisiéramos saber qué pasó en el proceso Qué es lo que sigue Mariano, vas a atropellar a mis compañeros Mariano Mariano, ya, 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 ya Aguas Mariano